Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de los bloqueos auriculoventriculares, una de las arritmias más importantes que tenemos en la patología cardiovascular. Esta es la segunda parte de una colaboración que estoy haciendo con el canal Medici, que tiene la primera parte de este video. En este vamos a tratar más bien las arritmias más severas, es decir, MOVITS-2 y un bloqueo AV completo. Vamos a hablar un poquito acerca del tratamiento. Primero vean el video de allá y después pueden venir a ver este video para el resto de la información. Con esto empezamos. Muy bien, veamos bloqueos auriculoventriculares, segunda parte. Recuerden que la primera parte está en el canal de Medici. ¿Qué son estos trastornos? Son trastornos de la conducción cardíaca por disfunción del nodo auriculoventricular o el haz de gis, que es parte de este sistema de conducción que se mencionó en el otro video. Este puede ir desde asintomáticos hasta causar un poco de fatiga, falta de aire, hasta incluso en versiones más severas, que el corazón lata demasiado despacio o demasiado desorganizado, llevando a bajo gasto cardíaco, hipotensión, choque y la muerte del paciente, por lo que puede ser una urgencia cardiológica en algunos pacientes. Y por lo tanto, el tratamiento temprano es esencial. Y entonces vamos a escuchar un poquito del canal Medici. Justamente Eduardo nos va a contar un poquito acerca de cómo funciona esta comunicación entre aurículas y ventrículos y qué pasa con estos bloqueos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de bloqueo atrioventricular aquí en Sinapsis MP. Mi nombre es Eduardo Paiva del canal Medici y vamos a hablar qué es el bloqueo atrioventricular. El bloqueo es el trastorno en el que los impulsos desde las aurículas son conducidos con retraso o simplemente no son conducidos en absoluto. Esa conducción se da hacia los ventrículos en un momento en que la vía de conducción atrioventricular no está en un periodo refractario fisiológico. Veamos que el impulso nace del nódulo sinusal va hacia los ventrículos pero pasa por el nódulo atrioventricular. En el nódulo atrioventricular sufre un retraso. Este retraso va a estar explicado en la primera parte del primer video. Y este retraso significa el segmento PR. El segmento PR se da gracias a este retraso y después de ese retraso la conducción pasa hacia los ventrículos, pasa por el as de his y rama izquierda y derecha. Entonces, los bloqueos atrioventriculares van a afectar a esta parte, exactamente al nódulo atrioventricular y as de his. Vamos a ver la clasificación. ¿Cómo se clasifican los bloqueos atrioventriculares? Se clasifican en benignos y malignos. Los benignos son los bloqueos atrioventricular de primer grado, bloqueos atrioventricular de segundo grado, Móvitz I o de Wengebach y los malignos bloqueos atrioventricular de segundo grado, Móvitz II y bloqueos atrioventricular de tercer grado o total. Y se diferencian así por la ubicación. Fíjense, los benignos son bloqueos supra-hisianos, son próximos al as de his y a los malignos son infra o intra-hisianos, ya que son distales al as de his. Y eso es importante porque cuando hablamos de benignos, lo que está próximo al as de his, existe una alta inervación parasimpática. Y el intra o infra-hisianos tienen una nula inervación parasimpática. Esto es importante porque los bloqueos benignos responden a valolíticos, ya los malignos no responden ya que no tienen inervación parasimpática. La fisiología, fisiopatología y los bloqueos atrioventricular de primer grado y segundo grado, Móvitz I, o sea, los benignos, están explicados en el video aquí en la descripción. Entonces, una vez que miraste ese video, puedes continuar donde el Dr. Marcos hablará de los bloqueos malignos. Perfecto, no olviden checar ese video también para ver los primeros tipos de bloqueos. Y ahora vamos a enfocarnos en unos que son conocidos como malignos. Esto, por supuesto, debido a que tienen un mal pronóstico cuando no se tratan de una manera oportuna. Y estos también son conocidos por su localización en intra o infra-hisianos. Y esto, por supuesto, por el as de his. Evidentemente, mientras más distal sea del as de his una de estas arritmias, pues va a ser mucho más complicada y va a ser mucho más lenta. Porque como ya hemos visto en varios videos y también en el video previo del canal Médici, tenemos que mientras más distal estamos del sistema de conducción, pues entonces va a ir más lento el automatismo que tiene esa estructura. Y entonces en estos bloqueos malignos vamos a tener los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, tipo Mobitz II, que vamos a ver que estos a su vez se pueden dividir principalmente en tres categorías. Y de ahí tenemos los bloqueos auriculoventriculares de tercer grado, también conocidos como bloqueos totales. Es decir, vamos a tener una desconexión completa entre aurículas y ventrículos con todos los problemas. Y entonces vamos a empezar con los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, también conocidos como Mobitz II. Estas son enfermedades severas del sistema de conducción. Nos están traduciendo que mi sistema de conducción está siendo muy incapaz de transmitir el estímulo eléctrico. Y van a ser relevantes porque estos no tienen inervación parasimpática. Hemos visto en el video del sistema nervioso autónomo, que les dejo por supuesto el enlace en la parte de arriba para que también lo chequen, que el sistema parasimpático en el corazón va a llegar a través del nervio vago. Y entonces lo que va a hacer es hacer que el sistema de conducción funcione un poquito más lento. Entonces tiene un efecto cronotrópico negativo. Es decir, transmite más lento todos los impulsos y por lo tanto el corazón va más despacito, entre otros efectos. De hecho, si la estimulación parasimpática, es decir, la acetilcolina, es muy severa sobre el corazón, puede llegar a causar ciertos tipos de bloqueo. Sin embargo, estos bloqueos y esta actividad va a ser principalmente sobre el nodo sinusal. De manera que puede causar bradicardia sinusal. Del corazón lata lento porque el nodo sinusal está transmitiendo, está generando automatismo separado por muchos segundos. Mucho más lento que lo habitual. Sin embargo, vamos a ver que este mismo sistema de conducción, de manera más distal, no va a tener la misma inervación parasimpática. Hasta ahí no llega el nervio vago y la acetilcolina, por lo que, por ejemplo, los bloqueos, perdón, los masajes carotídeos no van a causar este tipo de arritmias. Y de la misma manera, va a ser mucho más complicado su manejo farmacológico y va a ser mucho más probable que progrese hasta un bloqueo más severo y, por lo tanto, genere complicaciones severas. Ahora, ¿cómo detectamos nosotros estos bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, MOVITS II? Básicamente, vamos a tener una onda P que no conduce con intervalos PR previos y posteriores de similar duración. Es decir, ahorita lo vamos a ver, pero tenemos la onda P que no está generando el complejo QRS. Y los intervalos antes y después van a ser, entre comillas, normales. Es decir, se estaba comportando de manera normal mi sistema de conducción, pero de pronto las P ya no conducían. Punto número dos, voy a tener un intervalo PR posterior a la onda P bloqueada de similar duración a los previos. Y finalmente, el intervalo RR, entre las dos R's, que incluye a la onda P bloqueada, es igual a la suma de dos intervalos PP. Lo cual me está diciendo que los ventrículos están siguiendo más o menos la misma intervalo y que lo que sucedió es que una de esas ondas P no transmitía el impulso. Entonces, aquí tenemos el electrocardiograma. También hemos visto ya un video muy, muy completo de interpretación de electrocardiograma que les dejo aquí en la parte de arriba para que vean cuáles son las ondas P, las QRS y todo lo demás. Pero entonces, vamos a utilizar para los bloqueos auriculoventriculares este dedos largo, esta tira mucho más larga de nuestro electrocardiograma. Hay algunas arritmias, ahorita vamos a ver cuáles, que son más difíciles de encontrar todavía y vamos a necesitar o un estudio Holter en el cual se le coloca a un paciente una máquina para ver su electrocardiograma por 24 horas o incluso electrofisiología para ver cómo está ese nodo auriculoventricular o ese sistema de conducción con el ASD-GIS. Sin embargo, este MOVITS-2 simple, entre comillas, se puede con un electrocardiograma normal y viendo este dedos largo. Entonces, identificamos las P, aquí vamos a tener la P y podemos ver que esta P no generó un complejo QRS ni por supuesto la onda T que viene después. Entonces, esta onda P estuvo bloqueada, tenemos un bloqueo, no se transmitió al ventrículo la actividad eléctrica. De ahí nos vamos a checar las de antes y las de después. Y entonces, aquí podemos ver que antes tuve P, QRS, T, P, QRS, T, P, QRS, T, aparentemente normales. Entonces, mi sistema de conducción estaba trabajando de una manera adecuada hasta que esta P quedó bloqueada y no transmitió el impulso. Aquí podemos ver también, en el que está posterior, que la P genera una QRS normal igual a las de acá. Entonces, está trabajando bien y por supuesto también que este QRS va a ser con una característica del sistema de conducción. Es decir, no va a ser un QRS ancho, va a ser un QRS estrecho. Lo que significa, una vez más, que está siguiendo el sistema de conducción fisiológico. Y finalmente, si yo veo, por ejemplo, aquí tuve otra P que quedó bloqueada, que no transmitió. Aquí incluso podría tener otra que no transmitió. Pero bueno, vamos a dejarlo en que este es un bloque Mobitz 2. Entonces, tendría una P que no transmitió, que estuvo bloqueada. Si yo agarro este intervalo, R, R, entre una R y otra, voy a encontrar, por supuesto, que si yo agarro entre dos P, de aquí a aquí y de aquí a acá, dos intervalos PP, esto mide básicamente lo mismo que el R, R con la P bloqueada. Entonces, yo estoy siguiendo o está midiendo básicamente el intervalo entre una P y otra P y otra P, es decir, una tercera P y dos RR. Esto me indica también que este es un tipo Mobitz 2 o bloqueo aurículo ventricular de segundo grado, Mobitz 2. Entonces, aquí estos son iguales. Ahora, además de este bloqueo aurículo ventricular de segundo grado, Mobitz 2 normalito, voy a tener un bloqueo que se llama 2A1, que este es muy sencillo. Básicamente lo que tengo es que una onda P que conduce va a estar después alternando con una onda P que es bloqueada. Este es complicado, no permite diferenciar entre bloqueo de segundo grado tipo 1 y tipo 2. ¿Por qué? Porque tenemos aquí mi P, esta está bloqueada y luego la P siguiente es normal. Y luego tengo una P bloqueada y luego tengo una P normal. Entonces, yo no sé si este intervalo PR se está extendiendo, como sucede en Mobitz 1, o si son normales y después yo voy a tener una P bloqueada, porque no tengo suficientes. Tengo uno bloqueado, uno normal, uno bloqueado, uno normal. Esto no me permite diferenciar entonces entre tipo 1 y tipo 2. Este es justamente el tipo de casos en los cuales yo voy a necesitar un estudio Holter o voy a necesitar electrofisiología. Esta imagen la saqué de MyAKG, o Mi Electrocardiograma, que es una página de internet muy, muy buena, que les recomiendo ampliamente. También la recomendé en el video de interpretación del electrocardiograma. Tienen muchos casos y muy buenas explicaciones acerca de la interpretación de los electros. Y les dejo el enlace en la descripción del video para que se puedan meter también a esa página a checar. Bueno, entonces, este va a ser el bloque auriculoventricular de segundo grado, 2 a 1. Este no me permite diferenciar entre un tipo 1 y tipo 2. Y esto es importante debido a que el tipo 2, por supuesto, es un tipo más severo de bloque auriculoventricular. Y más frecuentemente va a llevar a requerir un marcapasos o un tratamiento definitivo. Por lo que es muy importante detectarlo y hacer los estudios correspondientes para determinar qué tipo de bloqueo tengo. Y finalmente yo voy a tener algo que se llama bloqueo AB de segundo grado avanzado. Por supuesto, este es más complicado todavía. Y esencialmente es cuando yo tengo 3 o más, es decir, 3 a 1, teniendo 2 P's que no conducen y luego una P que sí. Entonces voy a tener aquí, lo puedo ver, una P no conduce, otra P no conduce y la tercera es la que ya conduce normal. Luego tengo una P, otra P y de nuevo voy a tener una que conduce. Entonces, este va a ser un bloqueo auriculoventricular avanzado. De nuevo es un patrón 3 a 1 o más. Y entonces me indica que este sistema de conducción pues está fallando de manera cada vez más severa. Finalmente, el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, de nuevo no tiene nervación parasimpática porque es más abajo todavía, va a tener una bradiarritmia severa. Es decir, en estos pacientes, como la aurícula no está mandando el estímulo adecuado al ventrículo para que se contraiga, el ventrículo entonces tiene que empezar con su propio automatismo. Sin embargo, el marcapasos ventriculares es mucho más lento. De manera que podemos tener pacientes, por ejemplo, que están teniendo 40 latidos por minuto. Es decir, una bradiarritmia severa. Esta bradiarritmia severa, el ventrículo que solo late 40 veces en un minuto, me va a llevar a bajo gasto y a hipoperfusión. Y, por supuesto, para revertir esta complicación y que el paciente no vaya a complicarse más y a fallecer, necesito instalar un marcapasos que vaya a hacer que este paciente se recupere. Si yo tengo un buen sistema de marcapasos exógeno y si el corazón fuera normal, entonces yo voy a tener que el paciente puede vivir de manera, entre comillas, normal. Ahora, ¿cómo se vería en el electrocardiograma? Voy a ver que los impulsos atriales no son conducidos en ninguna ocasión al ventrículo. Es decir, aquí hay una desconexión total entre aurículas y ventrículos, por lo que ambos, tanto las ondas de las aurículas, como es la onda P, como las de los ventrículos, que sería el QRS, van a tener, por ejemplo, ritmos completamente o frecuencias completamente diferentes. Cada una va por su lado. Pueden también tener incluso ejes eléctricos diferentes, de nuevo, porque ya cada una tiene una actividad completamente diferente. También los bloqueos de tercer grado están más frecuentemente asociados con otras patologías severas, por ejemplo, con la isquemia miocárdica y también, por ejemplo, con bloqueos de rama, lo cual puede complicar mucho más su diagnóstico. Ahora, vamos a encontrar que la onda P es normal, esto asumiendo que no tenga una patología agregada, por ejemplo, aquí como un flotter auricular o una fibrilación auricular, que también puede llegar a suceder. Pero en términos generales, si solamente tenemos el bloque auriculo-ventricular de tercer grado, la onda P va a ser normal, el intervalo PP y RR van a ser regulares, es decir, las aurículas van al ritmo que les toca y el ventrículo ya generó autonomía propia y va al ritmo que puede. Entonces, ambos van a ser regulares, sin embargo, van a ser independientes el uno del otro porque ya no están teniendo ningún tipo de contacto. El ventrículo, entonces, va a desarrollar un ritmo de escape. Si este ritmo de escape, de nuevo, es cuando el ventrículo decide tomar las riendas de su ritmo y, entonces, tener su propio marcapaso o activar su propio marcapasos, entonces, vamos a tener que si este nuevo marcapasos se da en la zona de unión, es decir, justamente en el principio de las de Gis, vamos a tener que la onda es estrecha porque es el sistema de conducción el que está despolarizando a todos los ventrículos. Como lo hace muy rápido, entonces, vamos a tener un QRS que es estrecho. Si, por el otro lado, el sistema de conducción está tan dañado que el marcapaso se genera en el ventrículo tal cual, entonces, vamos a tener una onda más ancha porque tarda mucho tiempo en llegarle a la información eléctrica a todas las partes del corazón y eso se ve en el electrocardiograma como una onda ancha. Y pueden ser regulares o irregulares estos ritmos de escape. De nuevo, usualmente, si es en el escape, el escape es en la zona de unión o en el tejido de unión, vamos a tener que usualmente regular, mientras que si es en el ventrículo puede ser mucho más irregular. Finalmente, la frecuencia del ventrículo, específicamente la frecuencia con la que encontramos los impulsos QRS, también va a estar determinado por quién tomó el rol de marcapasos, siendo si es en el tejido de unión de 40 a 60 latidos por minuto y si fue el ventrículo el que se tomó las riendas como marcapaso, vamos a tener una frecuencia entre 20 y 40 latidos por minuto. Entonces, aquí pueden ver lo bajo que puede llegar a ser un bloque auriculoventricular, la frecuencia del ventrículo. Por supuesto, entonces, tendríamos que si solo late 20 veces por minuto el corazón, pues por supuesto esto va a llevar a que el ventrículo no se vacíe, no haya una adecuada perfusión y mi paciente tenga choque, básicamente. Entonces, aquí lo podríamos ver, si yo sacara el ritmo y la frecuencia que tienen mis ondas P, yo vería que son 72 latidos por minuto, no voy a meter cómo sacamos eso, de nuevo, ya lo vimos en el video de interpretación de electrocardiograma, que les dejo el enlace en la parte de arriba a la derecha. Pero bueno, entonces la P tiene 72 latidos por minuto, aquí puedo ver algunas. Entonces, aquí hay una, aquí hay otra, aquí esta se la comió el QRS probablemente, aquí la puedo ver, aquí casi se la come la onda T. Entonces, literal, van a su ritmo. Si yo saco la frecuencia del QRS, tiene 48. Entonces, hay una diferencia abismal entre una y otra, mientras que la frecuencia debería ser la misma para P que para QRS. Puedo ver también que la P nunca genera un QRS, nunca es un tiempo específico, siempre es completamente diferente. Y lo otro es, puedo ver que el QRS es bastante estrecho, por lo que ya sé que el nuevo foco, el nuevo marcapasos, va a estar ubicado en el tejido de unión o en el inicio de las de GIS. Entonces, ahí lo puedo ver, son P y QRS es que literal van por su cuenta y tengo las P que no tiene nada que ver ya con el complejo QRS. Tengo que los complejos QRS son relativamente constantes, es decir, siguen el ritmo adecuado y esto porque el nuevo marcapasos ya tiene su propio ritmo, pero no van juntos. Ahora, ¿qué es lo que lleva a todas estas tipo de arritmias? Es decir, a las de primer grado, que son las más leves, son la prolongación entre P y QRS, a las de segundo grado, MOVITS 1, que es simplemente que se va prolongando hasta que una se bloquea, MOVITS 2, que es todo es normal hasta que de pronto, sin esperarlo, una se bloquea, las demás, que es 2 a 1 y el avanzado, y finalmente el de tercer grado, que es ya completa desconexión entre aurícula y ventrículo, todas estas van a tener causas diferentes. Si nosotros nos estamos yendo a las menos severas, estas pueden ser generadas por un tono vagal incrementado. Es decir, un medicamento que aumenta mucho la acetilcolina o lo que mencionabas hace rato, un masaje carotidio, puede llevar a que tenga principalmente bloqueos de grado 1 o grado 2, MOVITS 1. Si estamos hablando de bloqueos más severos, es muy raro que lo causen este tipo de maniobras o este tipo de medicamentos, aunque hay otros que pueden causar estos más severos. En segundo lugar, tenemos enfermedades del nodo auriculoventricular y aquí tenemos una gran cantidad de enfermedades, principalmente, por supuesto, las enfermedades isquémicas. Podemos tener algunas enfermedades específicas del nodo auriculoventricular. La edad puede llevar también a que este nodo tenga una enfermedad. Entonces, mientras más grandes somos, más probable es que haya disfunción de este nodo auriculoventricular. Algunos medicamentos muy utilizados, como los beta-bloqueadores, los bloqueadores de canales de calcio, los digitálicos y los antiarrítmicos, todos estos medicamentos que se usan en cardiología para tratar diferentes condiciones, como la hipertensión, los infartos, las arritmias, etcétera. Entonces, todos estos pueden llevar, especialmente en dosis alta o cuando se combinan, a bloqueos auriculoventriculares. También tenemos los infartos y la enfermedad coronaria, porque justamente matan a este tejido de conducción, que puede ser desde el nodo auriculoventricular hasta las de Gis o algún otro sitio de conexión entre auriculas y ventrículos. Y también, por supuesto, enfermedades infiltrativas del corazón, inflamación de este mismo corazón, como la miocarditis o la endocarditis, las valvulopatías severas, de nuevo enfermedad infiltrativa, como amiloidosis, algunas infecciones, como el parásito Chagas, que es una causa frecuente de que se generen este tipo de bloqueos auriculoventriculares. Incluso, por ejemplo, algunas infecciones virales que pueden causar de nuevo la miocarditis, puede llevar a que tengamos bloqueos auriculoventriculares. Entonces, todas estas, como son causas, cuando a nosotros nos llega un paciente que en el electrocardiograma le detectamos cualquier grado de bloqueo auriculoventricular, vamos a tener que explorar qué de estas cosas le está sucediendo. Es decir, tiene, por ejemplo, disautonomía y entonces esto le puede estar causando el bloqueo de segundo grado Movitz I, o de plano tiene un bloqueo completo auriculoventricular y entonces yo tengo que sospechar más bien que se está infartando o que tiene una miocarditis o que tiene algún parásito, etcétera, etcétera. Y para esto, por supuesto, tenemos que hacer desde la exploración clínica y la historia clínica de ese paciente hasta otro tipo de estudios específicos del corazón. La amiloidosis, por ejemplo, que es bastante complicado el diagnóstico definitivo. Entonces, puede llegar a ser un reto diagnóstico estos pacientes con bloqueos auriculoventriculares. Finalmente, como para subrayar, siempre hay que preguntarle al paciente qué está tomando, cuáles son los medicamentos que está tomando y para qué, de manera que podamos detectar rápido que pueda ser por un medicamento y si se lo podemos quitar, se lo quitamos. Si no se lo podemos quitar, entonces simplemente lo mandamos más rápido al tratamiento. Y, por supuesto, evidentemente vamos a tener que estas enfermedades están causadas por el daño que tenemos del tejido de conducción. No me voy a meter mucho en esto. Ya tenemos también todo un video de propiedades eléctricas del corazón. Les dejo enlace en la parte de arriba. Además de que ya lo platicó Eduardo en el canal Medici, pero solamente recordando lo que ya vimos, vamos a tener que este impulso eléctrico va a ir del marcapasos o el nodo sinusal al nodo auriculoventricular y después haz de Gis y finalmente fibras de Purking. Entonces, por ejemplo, si yo sufriera disquemia que afectara principalmente a la aurícula derecha, pues yo podría tener este tipo de bloqueos. También si yo tuviera una afectación de la válvula tricuspidea, si fuera suficientemente severa, como puedo ver aquí que el nodo auriculoventricular está justo arribita de esta válvula tricuspidea, pues entonces voy a tener que lo afecta y puede llevar a un bloqueo. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento de estos pacientes? Pues primero que nada voy a tener tratamiento de urgencias. Para este tratamiento de urgencias, cuando yo encuentro a un paciente, le siento el pulso y a lo mejor siento que está muy lento latiendo su corazón, es decir, tiene una bradyarritmia, entonces yo lo primero que tengo que hacer y lo primero que va a hacer cualquier médico o paramédico o personal de salud, es poner justamente un marcapasos externo. Y por supuesto, este marcapasos es lo mismo con lo que desfibrilamos a los pacientes, nos va a decir si hay algún ritmo alterado, vamos a poder encontrar este tipo de ritmos y entonces puedo ponerle este marcapasos temporal que le va a hacer latir el corazón un poquito más rápido para que este paciente no muera y pueda llegar a ser intervenido. Evidentemente, este marcapasos no va a funcionar a largo plazo y entonces necesitamos instalar un marcapasos permanente. La manera en la que lo hacemos es básicamente funciona así, yo tengo la batería y todo el sistema de microchips y computadoras que va a controlar la actividad del marcapasos y lo voy a tener justamente en el pectoral izquierdo y abajo del músculo pectoral y entre el músculo pectoral y la piel. Entonces, de ahí voy a meter las derivaciones y estas van a llegar dependiendo el tipo de marcapasos, yo puedo tener solamente una o más frecuentemente tener dos o incluso tener más de dos. Y entonces, estas lo que van a hacer es tienen un electrodo de estimulación que van a mandar el mensaje eléctrico, este puede ser estimulante o inhibitorio, es decir, de pronto puedo yo querer inhibir ciertas cosas del corazón, entonces eso van a ser mis electrodos y también van a tener sensores que van a lograr percibir cómo está la información eléctrica en mi corazón. Usualmente voy a tener uno en la aurícula derecha, muchos tienen este en la aurícula derecha, voy a tener también uno en el ventrículo, prácticamente todos tienen en el ventrículo derecho y algunos van a tener también, por ejemplo, en las coronarias. Este, por supuesto, de las coronarias está llegando o a través de las coronarias, vamos a llegar, por supuesto, a el ventrículo izquierdo. Y entonces, yo voy a tener, como les estaba mencionando, que podemos tener de una sola cámara, si fuera solamente en ventrículo, por ejemplo, puedo tener bicameral, que estos son bastante frecuentes y estos usualmente van a estar en aurícula derecha y ventrículo derecho y puedo tener también biventricular, es decir, tener en ambos ventrículos intervenidos. y esencialmente lo que vamos a hacer o como describimos la actividad de nuestros marcapasos es a través de cinco puntos específicos que nosotros tenemos que contestar. Y entonces, el primero es qué cámara yo estoy estimulando. Si no es ninguna, pues es cero. Si es solamente aurícula, entonces tengo la A. Si es solamente ventrículo, tengo la V. y si son ambas, aurícula y ventrícula, pues tengo la D. Entonces, con esto yo ya le estoy diciendo al doctor, a la persona que sepa de estos marcapasos, dónde estoy estimulando yo, si solamente aurícula, solo ventrículo o ambas. Luego, voy a tener cámara sensada, es decir, este sensor que detecta actividad eléctrica, ¿qué es lo que está sensando? Nada, de nuevo aurícula, ventrículo o ambas siendo una D. Después, respuesta al sensado, es decir, cuando sensa mi marcapasos lo que está sucediendo, va a estimular, va a inhibir o va a hacer ambas. Entonces, si no hace nada, solamente da el estímulo eléctrico, por ejemplo, y no sensa nada, o aunque lo sense, no va a tener ninguna respuesta, pues entonces le pongo el cero. Si va a estimular, pues entonces pongo una T, si va a inhibir, pone una I, y si va a hacer ambas, tanto estimular e inhibir, pues entonces le pongo una D. Después, en el número 4, modulación de la frecuencia. Esto significa que cuando el paciente tiene diferente nivel de actividad, mi marcapasos lo detecta y se adapta. Entonces, esto permite que el paciente sea mucho más libre, entre comillas, puede tener más actividades y la actividad del corazón se va a mantener dependiendo de la actividad física que tiene ese paciente. Cero es que no se está adaptando mi marcapasos y R es que se modula esta frecuencia dependiendo de la actividad. Finalmente, V es si existe una estimulación multisitio. Cero es que no, A es que hay en la aurícula, es decir, en mi aurícula tengo varios sitios de estimulación, B es en el ventrículo y D es en ambas, es decir, A más B. Entonces, por ejemplo, en los pacientes que tienen bloqueos auriculoventriculares, el esquema más frecuente es este que tenemos aquí. Voy a tener D en cámara estimulada porque voy a tener una electrodo en aurícula y otro en ventrículos y esto justamente es para, como en aurícula es el que está detectando qué es lo que está sucediendo con la frecuencia, es decir, si el paciente se para, se sienta, corre, etcétera, pues entonces yo tengo que ser capaz de estimular o de inhibir esta aurícula, pero también el ventrículo, por supuesto, porque el ventrículo va por su lado, entonces quiero sincronizarlos. Voy a tener que la cámara sensada también son ambas justamente para ver cómo se están adaptando ambas cámaras. En respuesta al sensado va a poder tanto estimular como inhibir justamente para que sea el marcapaso el que determina la frecuencia y no tenga por ahí otras zonas de estimulación, voy a tener R, que es la respuesta modulada de frecuencia y voy a tener cero, es decir, no voy a tener estimulación multisitio, estás usando más bien con insuficiencia cardíaca y en algunas otras patologías más complejas eléctricas del corazón. no es el único esquema que se puede utilizar en el bloque auriculoventricular pero es uno bastante usado en estos bloqueos, entonces es estimular tanto aurículas como ventrículos, sensar tanto aurículas como ventrículos, tanto estimular como inhibir para ser marcapaso el que decide cuándo estoy generando esa estimulación, voy a tener modulación a la frecuencia cardíaca y no va a ser una estimulación multisitio. En el caso de otro tipo de alteraciones eléctricas también tendremos otras esquemas como este y se van a escribir exactamente igual. Ahora, ¿en qué pacientes vamos a poner un marcapasos de todos los pacientes que tienen bloqueos auriculoventriculares? Estos no son todas las indicaciones que tenemos para marcapasos, por ejemplo, aquí no voy a incluir a ningún paciente que haya tenido isquemia cardíaca o un infarto porque esos son más complicados de tratar, pero de aquellos pacientes que solo tienen bloqueos, siempre que tenemos un bloqueo auriculoventricular de segundo grado sintomático, ya sea MOVITS 1 o MOVITS 2, va a requerir un marcapasos. Por supuesto, aquí los síntomas son fatiga, falta de aire, diaforesis, cualquier otra cosa cardiovascular. Si yo tengo un bloqueo de segundo grado avanzado, es decir, que tengo más de dos ondas P que ya no están transmitido el impulso al ventrículo, también requiere el marcapasos. El bloqueo MOVITS 2 con complejo QRS ancho, que me está diciendo que ya no está usando el sistema de conducción, va a requerir también un marcapasos porque justamente este ventrículo va a estar reaccionando de manera muy lenta y muy poco precisa. El bloqueo de segundo o tercer grado inducido por ejercicio, es decir, cada vez que mi paciente trata de subir escaleras, tiene ahora un bloqueo de tercer grado, por ejemplo, o de segundo grado, por supuesto, se vería una prueba después de eso. Esto tiene que ponerse marcapasos porque la próxima vez que el paciente vaya a tener una actividad física intensa, puede tener un choque cardiogénico y por supuesto morir un poco después. Entonces, no puedo arriesgarme a que el paciente vaya y tenga su vida normal. Siguiente, un bloqueo de segundo o de tercer grado con asistoria de más de tres segundos o una frecuencia menor a 40 latidos por minuto. Es decir, no importa si el bloqueo es de segundo o de tercer grado, es decir, si no es tan severo o si sí es muy severo, pero si está teniendo las asistorias de más de tres segundos o su frecuencia es extremadamente baja, pues tengo que poner un marcapasos porque ese paciente no va a poder tener una vida adecuada y por supuesto está a nada de tener un choque cardiogénico. Si yo tuve que hacer una ablación del nodo auriculoventricular, también voy a estar marcapasos porque ya pasó automáticamente a un bloqueo de tercer grado y si tiene un bloqueo por medicamentos, pero yo no puedo suspender ese medicamento por alguna otra indicación importante que tenga este paciente, choque o que tenga, no sé, un infarto y tenga que darle beta bloqueador o lo que sea. En esos casos que no puedo suspender ese medicamento y sé que el medicamento le está generando el bloqueo, entonces, aunque sea de segundo grado o lo que sea, entonces tengo que poner un marcapasos. Estas serían las indicaciones generales, por supuesto hay indicaciones mucho más particulares, pero siempre que encontramos un paciente que tiene estas, tenemos que considerar colocarle un marcapasos que probablemente le salve la vida. Entonces, básicamente, esta fue la visión general. No olviden ir al canal Medici para ver la otra parte o el otro video complementario. Quiero agradecer muchísimo a los miembros que no solamente se han suscrito, sino que nos apoyan mes con mes con una pequeña donación monetaria para seguir haciendo este contenido. Realmente es gracias a ellos en gran parte que podemos seguir con esta producción de información y nos ayudan a educar a todas las personas que estamos intentando educar. Este video en particular se lo dedico a Susana Vidal, Hilda Rosario Lobo, Enrique Segarra, Fabián Forero, Raúl Santiago Rodríguez, Pauli A, Aldo Novelo, Armando Acuña y Andrés Castañeda. Muchísimas gracias. Y finalmente les dejo las referencias. Por supuesto, MyAKG o Mi Electrocardiograma es una página muy buena. Les recomiendo definitivamente que se metan y la vean y básicamente aquí pueden consultar mucha más información. Bien, esto es todo por el video de hoy. Espero les gustara, espero le entendían. No olviden dejar dudas en los comentarios y también vayan al canal Medici para checar la otra mitad de la información acerca de estos bloqueos auriculoventriculares. Con esto terminamos y como siempre ayúdenos a cambiar el mundo y compartan la información.